Internacional Colombia Ante imagen de la Virgen de Fátima, sacerdotes se consagran al Corazón de María. Los sacerdotes del Vicariato Apostólico de Guapi, Colombia, se consagraron al Inmaculado Corazón de María ante la imagen peregrina de la Virgen de Fátima que en enero inició su recorrido por el país. La consagración ante la imagen peregrina número 12 de las 13 elaboradas por el Santuario de Fátima tuvo lugar durante los primeros días del retiro sacerdotal que comenzó el 27 de febrero y que culminó el viernes 3 de marzo. La Coordinadora Nacional de Misión Fátima Colombia, Carolina Vergara, indicó que la presencia de la imagen peregrina fue posible gracias a una invitación del Vicario Apostólico de Guapi, Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez. De esta manera, la imagen estuvo presente durante los dos días del retiro que se llevó a cabo en la Casa Betania del Sagrado Corazón. Esta es la segunda vez que la escultura mariana visita el Vicariato Apostólico ubicado en el occidente de Colombia. La anterior ocasión fue en junio de 2018 durante la primera peregrinación de la imagen por el país. Desde entonces nos dejó la Virgen atrapados en su amor, en ese vicariato apostólico donde se sufre tanta violencia, tanta pobreza, tanta miseria, tanta desolación, tanto olvido, indicó Carolina Vergara. ¡Gracias! ¡Gracias!